Chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy venimos reaccionando ni más ni menos que a Betis Valencia. Comienza ya, vamos a ver mis reacciones. El partido en directo son las 4 y 3 minutos y acaba de arrancar en el Benito Villamarín. El Betis parte con la alineación, con Edgar como nuevo, como central. Creo que Edgar es del filial. Entre las novedades del Valencia también entra Grissofer de Dani Vaz a la contención. Viene de la selección, creo. Van transeleccionados hace cuestión de pocos días. Creo que fue ayer. Cuidado, eh. Cuidado con él. A ver, no quiero decir que sea malo, sino que cuidado porque el chaval es un debut y no sabemos cómo puede salir, ¿vale? El Betis. Cuidado que viene el Betis. Viene abriendo por izquierda. Atención con esto, el balón largo. Uy, córner, vale, 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 vale. Bien, Alex, bien, Alex, bien, bien, Alex. Bien, Alex. El cintro, Álvaro, por arriba, el despeje. No alcanzó a sacarle a la cliente del Betis. Rebotó el Mangalizer. ¿Hasta qué largo? Primer aviso formal, ¿no? Del Valencia llega al minuto 9. Con ese centro a la área. Cuidado con el Valencia, tío. Ay, que se me ha lesionado Emerson y todo. La madre que me parió. Si fue en esa jugada, una pena total. No puede ser verdad, Emerson. Justo cuando quiso enganchar, trabó la pelota. Mirá. Iba a mucha velocidad, hay que decirlo. Tratando de hacer la transición rápido. Hace el taco, pero... Ay. Cuando quiere volver. Claro, cuando quiere volver. En el vino. Bueno. Es muscular, ¿eh? Esperemos que no sea nada y que pueda continuar Emerson. Vamos, 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 vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Apete en el centro o lo hace por abajo. ¡Ay, Loren! Vale, 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 chicos. Vale, vale, vale. Bien. Bien, 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 joder. Bien. La marca de Joaquín. Falta de Joaquín. Pero bueno. La falta a Joaquín. Pero bueno. Te dice que se estaban tomando los dos. Pero bueno. Pero saca la tarjeta amarilla, hijo de la gran puta. Yo quiero verla, ¿eh? Vamos a ver. Desde ese ángulo mejor, ¿no? Pero si se ha tropezado él mismo. No, no, no. Se ha tropezado él mismo. Así. El centro de Moreno le va a quedar a Emerson. La para con el pecho. Penal. Pero eso fue falta, señores. Eso no fue penal. Oye. A primera vista me parece penal. Se subió. Oye. De Morón. Pero bueno. Ve a la gente cómo está. Pero bueno. Ve a la Ibar, ¿no? Mi querido. Sí, claro. Ahora la van a rehusar. Pero bueno. Panda de sinvergüenza. Luce. Pero bueno. Mira. Ahí está la reiteración. Mangala se apulla en él y le cae encima. Pero si es que si Lórez le hubiera hecho la cama, pues a lo mejor puede pitar que no es culpa de Lórez. Pero es que no ha sido así. Mangala lo arrastra con él. Casi que sobre el rostro. Viva América por retransmitir Betis y Valencia. El robo del siglo. Atención que se viene Valencia por la derecha. Quería meter el centro para Maxi Gómez. No iba a llegar. Como siempre Ferran Torres. Porto alto. Atención que se viene Gazal. Disparo. Espérate que Gallaca si no el salida. Y otra vez por los putos fallos defensivos de Rey. Otra vez por los putos fallos defensivos. Está tocando ahí en el área la pelotita de los cojos. Fekir. Falta. Sí señor. Sácale ya. Falta de mano básico. Lleva dos. Dos. Lleva el mismo. Dos. Dos. Lleva el más. El marco Vallejo. Dos. Lo que pasa es que está siendo muy permisivo de Burgos. ¿Cuántas lleva? Dos. Para la expresión de la. Lleva dos. Bien Edgar. Bien. Bien cortado. Bien cortado. Vete a tomar por. Vete a tomar por. La primera tarjeta amarilla le recrimina todos los jugadores. Vete a tomar por. Primera tarjeta. Me parece. Muy bien abonestado de Darla. Ay que me cago en Dios. Me cago en su puta madre. El torre. Le quedó Maxi. ¡Gol! ¡Ostia tío! Esto. Esto. Es la liga española. Esto. Esto. Falsos de los mismos que siempre. Hijos de puta. Hijos de puta. Cuando Vasejo pide calma. Gana Valencia. Es que si un poco es que Herberia haya defendido muy bien la jugada. El exdefensor Sporting. Tampoco que la haya defendido muy bien. Con este sexto. Ahora viendo menos. Una jugada que nace a raíz de la ejecución del tiro. Ese tío ahí. De la primera tarjeta amarilla. Ferran Torres. Que hace una muy buena jugada indivinada. El Ferran este. Porque se saca de encima. De dos tíos no se va. De dos tíos no se puede ir nunca en la vida. Nunca. Nunca. Porque es que. A Maxi el tanque Gómez. Que no te perdona. Le tiras del pelo. Le bajas los casucillos. Con lo que hagan falta. Pero no se puede ir de dos tíos ahí dentro del área. No puede. Venga, dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, mi capitán! ¡Vamos! ¡Sí, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Que se hunda el Villamarín entero. ¡Vámonos! Le va a sacar atrás esta amarilla de Valencia, cariño. No me digas. ¿Falte en contra de Moreno? Ah, no. Ya decía yo. Le vas a sacar tu tarjeta amarilla por los colones. Bien, chicos. Vale. Comenzamos la segunda parte. Vamos a ver si en la segunda parte corremos un poquito. ¡Ojo al betish! A ver si con la segunda parte corremos un poquito de más... Tenemos un poquito de más suerte. A ver. Chicos. ¡Mano! ¡Mano del Valencia! Bueno, es que me ponen la tomada. Toma por culo. ¡Es mano! ¡Es mano! ¡Oye! No, no. Si penalti no es. Si es farta. Bueno, farta. Es fuera del área. Pero... ¿Y esa mano? Es que ni la ha mirado en el bar, tío. Es que... De verdad, macho. Qué vergüenza de liga, tío. Qué vergüenza de liga. De verdad. Que no pite la mano de parejo. Que no estoy diciendo ni que sea dentro del área. Que no pido penalti. Pero sé justo, tío. Vamos, es que ya pitas esa farta. Y corto aquí el vídeo y me voy, ¿eh? Guardado es más malo que su puta madre, tío. Yo no sé qué carajo le pasa a Guardado esta temporada. Pero está malísimo. Está penoso. Mira. No pita falta. No pita penalti. No pita corne. Qué carajo. Y encima sale a calentar, Gamero. Ya lo que me faltaba. Ya lo que me faltaba. Gamero también a calentar, tío. Gamero me da miedo. Tengo miedo. No, en serio. Gamero es un jugador que me da mucho miedo. Vamos. Vamos, canales. Vamos. 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 ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! Le ha sacado tarjeta amarilla a uno de Valencia, tío. Minuto 57 de partido. Minuto 57 de partido. Le saca una tarjeta ahora cuando le tenía que haber sacado ya 80. ¡80! Cuando esa falta, pita falta y se acabó. Es que no es amarilla. Ha habido otras peores de Valencia que han sido de amarilla. Y la sacan la más tonta. Es que son muy malos, tío. Los árbitros estos. Son muy malos. Lo son. Es que no puedo decir otra cosa. Son muy malos. Ya está. Son malísimos. Bueno, chicos. Pues va a entrar el cambio del Betis el primero. Va a entrar Borja Iglesias. No. Sidney no puede. Sidney no puede más. Pues nada. Pedraza tiene que entrar. Pero claro, central del Betis nada más que está Pedraza ahora mismo. Bueno, tampoco es central Pedraza, pero bueno. A falta de pan, buenas son tortas. Barragán. Era otra opción también. Antes que Pedraza quizás. Porque Pedraza de central no lo veo. Pero a Barragán tampoco. Pero por lo menos. Pero bueno, Barragán vale. Ojo, Gameiro, chicos. Ojo, Gameiro. Ojo, Gameiro. Menos mal. Menos mal. Ojo, Gameiro. Que sigue. Que no, que sigue. Que sigue. Bien, Mandy. Menos mal, Mandy. Menos mal, Mandy. Gameiro, me cago en tu prima a la francesa. Cambio en el Betis, chicos. Último cambio ahora sí. Pedraza. Por Loren. Vamos a ver. Vamos a ver. En qué cabeza humana cabe meter a Pedraza y quitar a Loren Morón. ¿En qué puta cabeza cabe, tío? Mete a un tío como Diego Laine, tío. Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Tú sabes el peligro que puede causar. Con dos delanteros, Herbeti. Laine, Canale, Efe, Kir. ¿Tú sabes el peligro que puede causar? Y Emerson y Alex Moreno por las bandas. Es que yo de verdad. No lo entiendo. Vamos, Nabil. Vamos, Nabil. Qué bueno eres, hijo. Qué bueno eres, hijo. Qué bueno eres. La reputa que lo parió al larguero. Al larguero. Ay, Fekir de mi vida. Ay, Fekir. Y el Sino ahora este es quien... ¿Quién carajo, eh, tío? Ahora un Sino también. La madre que parió al Sino. Verá tú el Sino que no la valía. Verá tú el Sino que no la valía. Verá el Sino. Aquí viene el Sino. Ay, el Sino. Al larguero, el Sino. La madre que parió al Sino. Cuidado con Gameiro. ¿Portero? Ay, el Sino y los cojones que tiene el Sino. Le pego una hostia al Sino que aprende español en dos días. Vaya trayaco que ha metido, por cierto, el Sino. ¿Eh? ¿Tarjeta a quién? A Parejo. A Parejo, ¿verdad? No, a Gallá. Otro. Otro como Parejo. Otro. Otro que estar baila como Parejo. Van los dos de la manita. Van así. Van así de la manita. José Luis Gallá. Me cago, Pepe Luis. Pepe Luis. Me cago en tu prima, Pepe Luis. Hostia, ¿cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado? Con los tacos ahí por... Pero, Gallá. Con los tacos por delante, compadre. ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Sí, señor! ¡Te quiero, canales! ¡Te quiero, canales! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Bien, Rubí! ¡Bien! ¡Bien planteado hoy el partido! ¡Sí, señor! ¡Bien luchado hasta el final! ¡Y pita al final del partido, chicos! ¡Chicos! ¡Uf! Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido de loco Ha sido de auténtico loco el partido Yo me quiero morir Yo me quiero morir Yo de verdad no puedo Así que nada Espero que os haya gustado Ya me notáis la voz que ha cambiado un poquito Ya no es nada para tanto Y nada, si os ha gustado Pues dejad un grandísimo like En la caja de comentarios podéis ponerlo Que os salga del nabo Podéis lo que queráis Que si lloro Que si lo que queráis Pero es así la vida De injusta En la liga española Y en toda la mierda Esta que tenemos De árbitro Así que nada, chicos Si veo que es muy apoyado el vídeo Y demás Pues nos vemos en un próximo vídeo La jornada que viene Y a ver qué pasa Pero en esta Tenemos los tres puntos, chicos Un saludo Gracias A ver, a ver, a ver, a ver A ver Gracias Rubi Por esta bandera Y por este equipo Y viva el Betimán que pierda Coño